Yo ciego y tierra y no te encontré No sé la voz, tan de repente Y la has sentido toda mi vida con tu querer No desvíes la mirada No desvíes la mirada No desvíes la mirada No se siente como la más bella, señorita Ligala conmigo, ligala conmigo Que mi hermano te da su cara, señorita Echala de aquí, lo hago por aquí Sare tuña me guiso la re, señorita Mucho sea a pesar de nada, pero Ago paz y comeré No se siente como la más bella, señorita Sabina y señorita Chau el pie conmigo, ligala conmigo, ligala conmigo Que mi hermano te da su cara, señorita No me guiso la re, señorita No me guiso la re, señorita No se siente como la re, señorita No se siente como la re, señorita